¿Qué? ¿Ya se acabó enero? Se fue 2015 y no se hizo nada. Pero no importa porque otra vez es viernes de apps, con tres aplicaciones gratuitas para que presente su portafolio creativo, comparte sus fotos, no su teléfono, y juegue con muñequitos en su celular. La primera carta de presentación para Behance es el hecho de que sea parte de la familia Adobe. Esta plataforma digital busca ser la líder a la hora de mostrar y descubrir trabajos creativos. La cosa funciona así. Cada día los administradores de Behance seleccionan y presentan nuevos trabajos de los principales portafolios alimentados en campos que van de la fotografía, la moda y la ilustración, al diseño industrial, la arquitectura o las bellas artes. Por ser un lugar en donde mantener, compartir y difundir portafolios profesionales, no es de extrañar que numerosas empresas creativas acudan allí a buscar nuevos talentos. Está disponible para celulares Android y iOS. Con la llamativa promesa de ayudarle a compartir sus fotos, no su teléfono, SIM es una app social que se destaca por sincronizar rápida y fácilmente varios dispositivos para que usted comparta lo que quiere y solo lo que quiere. La aplicación permite seleccionar fotografías desde distintas ubicaciones y las compila en una presentación animada al estilo PowerPoint que otros pueden ver con solo ejecutar un enlace. Nadie tiene que descargar nada, ni siquiera la app, excepto el autor de la presentación original. Claro, si los demás descargan la aplicación, pueden participar de la presentación en nuevas maneras, ya sea agregando fotos o comentando las suyas en tiempo real. Usted selecciona las fotos de su galería o de servicios como Facebook, Instagram o Dropbox. Luego decide a quién invitar, ya sea por email o por mensajería. La presentación corre con fluidez en otros celulares o puede pasarla a una pantalla algo mayor vía dispositivos como Chromecast o Apple TV. Está disponible gratis, sí señor, en la App Store, Windows Phone Store y Google Play. ¿Reconoce a este personaje? ¿O a este? Pues como ellos hay cientos de íconos esperando ser descubiertos nivel tras nivel en este juego que ha capturado la atención de millones en todo el mundo. No es exactamente bueno para la productividad, pero no es difícil intuir cómo funciona, ¿no? Usted adivina el ícono y sigue jugando. En todas las plataformas hay docenas de copias, es decir, versiones chiviadas de la misma aplicación, pero le recomendamos la de Games for Friends, que está disponible en iOS y en Android.